Hola, mi nombre es Beatriz Marolli y hace muchísimos años que tenía el sueño de venir acá a Machu Picchu y sobre todo hacer el Camino del Inca. Y bueno, me encontré desde el primer mail que mandé con la agencia, como que venía a un lugar donde me iba a encontrar con amigos. Y realmente el trato maravilloso, desde los chicos de la agencia, el guía que nos acompañó todo el camino, y bueno, y los que nos sostenían, que eran el cocinero, donde nos sentábamos a comer y parecía un hotel cinco estrellas, porque la comida no se puede creer, lo deliciosa, lo nutritiva, siempre con una sonrisa, siempre predispuestos, los porteadores que armaban y desarmaban esos campamentos, y siempre también con una sonrisa, o sea, maravilloso. El camino realmente es un camino bastante difícil, pero nos conteníamos entre todos, el buen humor del guía, bueno, nos hacía salir siempre adelante, y realmente ha sido una experiencia maravillosa. Yo lo recomiendo de todo corazón, porque yo me sentí como si hubiera venido a casa, a visitar amigos, desde el trato con, desde el primer día, desde el primer mail, hasta bueno, hoy que ya estamos terminando con esto, que realmente es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo. No se lo pierdan, porque se puede, y van a estar muy bien atendidos en InfoCusco. Gracias. Nos vemos.